En video de cámaras de seguridad quedó captado el brutal ataque que un sujeto le propinó con un objeto contundente a un vigilante en el sector de la floresta en San Gil. Los hechos de violencia ocurrieron el miércoles 11 de octubre en horas de la noche y la víctima, en este caso, fue un hombre de 55 años de edad identificado como Juan Garavito Beltrán, el cual trabaja como vigilante en este barrio. Yo después de ahí me voy para el salón, me voy para el salón porque yo voy a tomar tinto porque todavía falta para irme, me voy, yo voy pasando la calle segunda, pero sí veo a un señor, sí lo veo que él viene, veo que viene con un palo, pero yo todo me imaginé menos que el señor me fuera a pegar, esa es la verdad. Yo pensé que él iba a correr, él venía corriendo, pero yo no, yo pienso, pensé que él iba a pasar, no sé, alguna cosa totalmente diferente a que me fuera a pegar. Cuando recibo son los golpes ya en la cabeza y yo le digo ahí, hermano, ¿por qué me pega? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hice? Yo no le he hecho nada y seguía pegándome. No, pero no vale, no, y es que me sigue cascando, no, entonces yo lo único, ante eso yo lo único que hago es salir corriendo, la verdad es esa, porque yo no me puedo ni agachar, ni busco nada para defenderme, porque yo veo que ya está como enloquecido ahí. La víctima de la agresión manifiesta que en medio del ataque lo único que buscó fue resguardar su integridad, por lo cual salió corriendo por las calles del barrio en busca de ayuda. Sin embargo, la otra persona continuaba con su ataque utilizando un palo, puños y patadas, como se observa en los videos de cámaras de seguridad. Y ya la gente empieza a salir por las ventanas y por las puertas y ya ven el espectáculo que el señor está presentando y aún fuera de eso no para, ya es cuando arriba, no recuerdo el nombre del señor, abre la puerta de la casa, él no me dice que siga, pero con la actitud de él que yo veo, él me dice entre, entre efectivamente, yo entré a la casa y él sigue y en la sala de la casa me sigue pegando sin ningún problema, yo le digo adentro, señor, ¿qué le pasa, hombre? No siga, no la siga embarrando, ¿por qué se metía aquí a la casa a pegarme? No, señor, salga. Y él seguía, no, que tenía que matarme, que tenía que no sé qué más. El vigilante dice desconocer qué motivó a este hombre a cometer semejante salvajada. Sin embargo, nada justifica hechos como estos donde la vida de una persona indefensa se ve en riesgo. Juan Garavito Beltrán manifiesta que su estado de salud ha ido en deterioro desde hace unos años y este episodio empeoró su condición. Me toca tener supremamente cuidado de no cortarme, de no golpearme, de no tener raspones, heridas, hematomas, porque es supremamente delicado, supremamente delicado que un coábulos me pueda hacer desplazamiento o simplemente me puedo desangrar, sencillamente eso. Entonces, no sé, a raíz de la golpiza que él me dio y de que me chuzó la espalda, estoy orinando sangre. Entonces, pues, de todas maneras me preocupa muchísimo eso. Ante estos hechos de violencia contra la persona que presta y vela por la seguridad de los residentes en este sector, la comunidad ha manifestado el rechazo total a dicha agresión por parte de un inquilino de la floresta. Frente a este atropello y agresión física con el señor Celador, con un objeto contundente, nosotros lo único que le podemos solicitar a las autoridades es la atención inmediata y el rechazo total por esta conducta. Se solicita a las autoridades competentes, pues, que tomen todas y cada una de las medidas para que esta problemática no siga adelante en el sector con una agresión que venga de donde venga. Nosotros la vamos a rechazar porque para eso está la asociación, para eso están las autoridades, para que se tomen las medidas y no vengan a tomarse medidas de agresión física como las que se presentaron el fin de semana pasado. Es de aclarar que la floresta no es un conjunto cerrado, pero sí una organización con normas y reglas de convivencia como toda comunidad, dice el miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo y Vivienda del Magisterio de la provincia guanentina. Por consiguiente, cuentan con un reglamento manual de convivencia y estatutos, aprobado por los 83 dueños de casas, lotes o apartamentos quienes se acogieron al mismo. No sé qué incomodidad se le ha presentado a algunas personas porque no les dejamos parquear, pero es que esto no es un parqueadero público. Existen en planeación los planos radicados donde nosotros tenemos unos parqueaderos de visitantes para la urbanización, pero no para las personas que son ajenas a la urbanización.